Hola, quiero invitarlos a postularse a nuestros premios a la excelencia empresarial que en este año llegan a su quinta edición. Tenemos tres categorías para la postulación. La primera la llamamos trayectoria empresarial y ahí queremos reconocer la labor de empresarios que tengan más de 10 años con sus negocios y emprendimientos. La segunda categoría la llamamos nuevo empresario y en esa se pueden postular las personas que tengan entre 1 y 10 años con sus negocios y sus empresas desarrolladas. Y la tercera categoría la hemos llamado empresario social y ambiental y ahí queremos reconocer a empresarios que tengan negocios que impacten de manera directa el entorno social y ambiental en el que operan. Con estos galardones empresariales queremos reconocer la importante labor que realizan los empresarios generando empleo, construyendo país y contribuyendo al crecimiento económico. Los animo y las animo a que se postulen. Pueden hacerlo nuestros estudiantes, nuestros graduados de todos los programas de ICESI, personas que han pasado por programas del Centro de Desarrollo Espíritu Empresarial en algunas de sus modalidades. Así que espero que hagan sus postulaciones y que apoyen esta iniciativa que tenemos desde la universidad. Gracias.